Su fe y amor a la Virgen de Guadalupe es la clave de su trabajo. Con pinceles, pintura y sus manos, es como cada año don Carlos, mejor conocido como el pollito, prepara para su fiesta a la morenita del Tepeyac. En esta fecha, por cierto, ahorita les vienen las virgencitas, las virgen marías de Guadalupe, que quede bonita y se que viene. Lo principal es con ellos, cuando es su día. Sentado en un banco afuera del negocio de ceras de su tío, en la Plaza España de la ciudad de Toluca, don Carlos inicia su jornada laboral desde las 8 de la mañana. La calidad con la que hace su trabajo le ha dado prestigio. Esta virgencita la pinté, venía toda pálida, venía sin color, la tuve que pintar bien. Le pusimos aquí una figura para que resalte más. Venía toda lisa y resalta ahorita más. Por decir, ahorita por decir a esta virgencita, los ojos que queden bien, las cejas, los ojos que queden, ¿cómo se llama?, sombreados para que le dé vida. Se trabaja lo que es el yeso, resina, pasta, piedra y lo que es cobrir. Reparamos todo ese tipo de imágenes. 35 años lleva dedicándose a esta profesión, que le ayudó a sacar adelante a su familia. Tengo cinco hijos, se me casaron cuatro, uno se llama Pepe, Alejandro, Vero, Carla y Jonathan. Tienen su, aunque sea carrera corta, pero están ya titulados. Uno es de mantenimiento industrial, el mayor, el otro es mecánico. Mis dos hijas son estilistas. Respeto, orgullo y pasión entregan cada imagen, pues dice, la virgen le ha hecho milagros y por ello está agradecido. Bien bonito porque es una fe bien, esperada cuando uno está enfermo. Tiene, por decir, está en el hospital, no hay manera de, no hay palabras para darle motivos a la virgencita. Y a veces cuando se nos está complicando un poco en reparar la imagen, hablo con la Santísima Madre María. ¿Qué hago, virgencita linda? Da bendicencia de repararte, porque te me estás haciendo muy pesada para hacer tu trabajo. Son alrededor de 50 imágenes las que restaure en esta temporada. El costo de reparación va desde los 100 hasta los mil pesos, dependiendo el tamaño de la imagen. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Cintia Gómez, Antena 125.